Más saco de la lucha ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡Ay no! ¡No! ¿Por qué? No, 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 no ¡Qué pedo! ¡No! A ver, a ver, a ver ¡Párate, por aquí! ¡Párate! Yo, nosotros luchamos con puras leyendas, por aquí ¡Y yo quiero luchar nuevamente contigo! ¡Queremos luchar contigo! ¡Sí! ¡No! ¡Cállense! ¡No! Montoneros Mira, mira lo que te has sometido por aquí ¡Las penas! ¡Las penas! ¡Montoneros! 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 ¡Vamos a desmitir el Máscaras! ¡Vaya la Houselight! ¡Vamos a desmitir!